Atención, dominicanos, el 19 de mayo es tu voto. Hoy fuera a las elecciones en mi país, y Luis Rodolfo Abinader tiene de un 38 a un 40. Leonel está picándole la cabeza, a ver, tiene un 11. Hoy no se sabe quién es presidente de la República Dominicana si hoy fuera a las elecciones. El peor error de Luis Rodolfo Abinader, que le va a costar la presidencia, fue ese debate. Si Luis Abinader reuniera a sus asesores, hoy lo debiera votar a todos. El político lo que necesita es voto. El que está enfermo lo que necesita es sanarse. El que está en la hallos de la victoria lo que necesita es salir. El que tiene hambre lo que necesita es comer. Hoy Luis Rodolfo Abinader puso en juego su reelección presidencial, pues Danilo resultó ser más inteligente. Y Polito Mejía, que no cayeron en ese gancho. Luis Abinader hoy tiene un 40, un 38. Leonel Fernández tiene y le está pisando la cabeza después del debate. Hay una percepción hacia afuera que se empató el juego. Hay problemas. Yo puedo hablar, porque yo estoy en la grada. Yo no estoy con nadie. Yo estoy con el día a día. Mira, si hoy fueran las elecciones presidenciales de República Dominicana, no se sabe dónde están los cuartos. Hay un aparte técnico, Luis Abinader, Leonel Fernández.